Pogón de la Patria Grande Un gran puente musical Que de la patria oriental a toda América expande Tratando de que comande la cultural expresión Llegando a cada rincón de toda América entera Para que por nada muera Vuestra gaucha tradición A partir de este instante damos comienzo A una edición más del Fogón de la Patria Grande Con la conducción del fallador Diego Sosa Junto a Ivonne Esquivel y Jessica Sosa Para comunicarse con nuestro programa Hágalo a través de mensaje de texto y whatsapp Al celular 095-220-211 Para salir al aire en Radio América de Uruguay 1450M Llame al teléfono 2400-2121 Correo electrónico Pogón de la Patria Grande Arroba gmail.com Y para escucharnos online en todo el mundo Hágalo a través de la página web www.cx46.com.u Seguí con nosotros Haciendo Patria Chacarera pa'l fogón De mi pago el que yo quiero El que enciende el corazón De cantores y musiqueros Se enciende el fogón nochero No hay que dejarlo apagar Tradición en la campaña Y todita la ciudad Es una presentación De condimentos El fogón Aberturas El sótano Addison Amplificación de fiestas Granja Agrópolis Italia Containers Panadería La francesa Veterinaria La mascota Y Diecar Construcciones y más Queridos amigos y amigas Qué alegría enorme De estar nuevamente Comenzando este 2020 Este 5 de enero Damos comienzo Encendemos este fogón Como decía Marcelo Agaray En la nueva presentación Del programa Encendemos este fogón Campero Que es tradición No solo en el campo Sino que también en la ciudad El mayor gusto De darle la bienvenida Aquí les habla El payador Diego Sosa Como siempre Encendiendo este fogón De la patria grande Desde Montevideo Uruguay A través de Radio América 1450 AM Para todo el país Como siempre Y a través de la página web www.cx46.com.uy Como siempre El mayor gusto De recibirlo nuevamente A nuestro querido operador Nuestro querido amigo Sebastián Que ha vuelto De sus vacaciones Él venía con un bolso Esperando los regalitos De fin de año Pero como se va De nuevo de licencia Tengo 20 días más Para comprarle los regalitos No pasa nada Dice Vos tomate tu tiempo Dice Sebastián Bueno Cuando vuelva Capaz que lo esperamos Con un asado con cuero Unos tintillos Y este es el asado Siempre condimentado Con el fogón ¿Cómo estás Ivonne Esquivel? Bienvenida Muy bien Buenas tardes Esta gente linda Contentísima De estar nuevamente aquí Con una nueva cortina Ha trabajado muchísimo El payador Diego Sosa Muy linda la cortina Y muy lindo El fondo musical nuevo También Muy ajustado Al nombre del programa Así que bueno Contenta nuevamente De estar con ustedes Y les prometemos Un hermoso programa Previo a Día de Reyes Hoy vamos a hacerle un homenaje A nuestros niños A nuestros queridos niños Esos seres de luz Que tienen esa ilusión De esperar el regalito Los reyes Poniendo los zapatitos El tachito con agua Los pastitos Como hacíamos cuando éramos gurises Esa ilusión Que nunca se pierda En nuestra infancia En nuestros niños Nuestros seres más queridos Como lo son nuestros críos Y esa ilusión Seguramente debe estar reinando En el corazoncito De mi hija Jessica Que anda por allá En Soriano Por estas horas Junto a su familia materna Por allá Y a propósito de eso Quiero enviar un saludo enorme A toda la gente linda De Cañá Nieto Soriano Donde anduvimos Este viernes pasado El 3 de enero En un encuentro muy lindo De payadores Con colegas de ahí De la zona Y también viajamos Junto a José Hernández El payador Fernandino De Maldonado Pan de Azúcar Un hermoso encuentro Gracias a la invitación De Gustavo García También la gente linda De la sociedad criolla El Fogón Y además Felicitarlos por los 65 años De la fundación De esa sociedad criolla Que se festejó Con todo El día sábado El viernes comenzaba En la previa Con una gran peña folclórica En el encuentro de payadores Y el sábado Una fiesta criolla Nocturna Espectacular Donde estuvieron Donde estuvieron Por ahí Varios colegas presentes Entre los cuales Se destaca Mario Dordotard Eduardo Núñez Y creo que andaba Barufaldi Me parece Ernesto Barufaldi En los relatos Así que Las felicitaciones del caso Y bueno Nosotros nos volvimos Ayer descansamos Como los campeones Porque veníamos mal dormidos Tres horas dormíamos Nomás todos estos días Y aprovechamos el sábado Dijimos Chao Plancha Y bueno Y nos dedicamos A trabajar para el programa Hemos creado La nueva presentación Basada en la parte musical En el nuevo material De Marcelo Garay Que hoy vamos a estar Difundiendo Y aprovechamos A saludarlo Porque sabemos Que está en la audiencia Este gran artista Uruguayo Que ha sacado Su nuevo disco Por ahí cantaba Ahí lo mostramos Ya lo estuvimos difundiendo En el día de ayer Un hermoso material Con un stamper Una edición espectacular Muy profesional Y desde luego El contenido Que es lo que más importa A veces La parte musical Que está dentro del disco Espectacular Muy bien grabado La música Todo, todo Y las letras Ni hablar Este material Que tiene 12 temas Susurro de amor El cantor Bolichero Niña mía Chamarrita Por la cañada María va La polca de meta Y ponga A mi ciudad Como mano Tendida A dolores Quiero volver A atardecer En San Gregorio Chacarera Pal fogón Soy de paso De los toros Y nosotros Y nosotros escuchando Ayer Chacarera Pal fogón Este Nos gustó Nos gustó Porque justamente Habla del fogón Y este Y no solo tenemos Condimento del fogón Sino que El fogón Está encomunado En todo Porque ya Históricamente El otro día Lo hablamos Creo que Desde los inicios De nuestros ancestros Las civilizaciones humanas Siempre el fogón Estuvo Uniendo Y eso fue lo que hizo Que la gente Se reuniera En torno al fogón Y compartieran Exactamente Tenemos No se hace Una idea De la cantidad De mensajes Que hay Pero vamos a recordarle Las vías de comunicación Y bueno Y ya vamos Con la parte musical A comenzar Con este programa ¿Cómo tenemos Que hacer Para contactarnos Y vos? Bueno Podemos hacerlo A través del mensajero Y whatsappero Creo que se dice así Ya Hay una palabra Para eso ya 095 220 211 095 220 211 Si no pueden llamar Al fijo Que también salen al aire 2 400 21 21 Y si no En la página web www.cx46.com.uy El agradecimiento A todos los amigos Que se están conectando En el día de hoy Como Virgil Ruiz Que nos saluda Lalo Facioli Nos dice Hola Buenas tardes ¿Cómo andás Lalo? María Volondrina Dice Buen domingo Gente del fogón Que zamba amigo Ah claro Porque antes de empezar El programa En exclusiva La gente de Facebook La gente si Ya estaba escuchando Una canción en vivo Acá eh Dice Que zamba amigo Abrazo desde Santa Fe Argentina Lucero solito Brotes del alba Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Dice María Volondrina Que grande Gracias María eh Walter Torres Desde Santiago del Estero Muy bueno el programa Muchas gracias A todos los que se están conectando Y están poniendo Mensajes también A ver a ver Vamos a entrar por acá Como siempre Nuestra querida amiga Desde Tacuarembó Giovanna Núñez Nos dice Buenas tardes ¿Cómo están? Yo bien por acá Un calor espectacular De hacer acá Allá en Tacuarembó Eliana Rodríguez Esta querida amiga Que ayer estuvimos Charlando un poco La prima de José Hernández Este Dice Buenas tardes Feliz domingo Que tengan un lindo día Eliana desde Pan de Azúcar Un besote para ti Para toda la familia También de Hernández Eh Y hay varios que están conectados Como Vasino Pereira Pablo Serena Y muchos más eh Y la gente también Ya está mandando mensajes Este Como Cami Artaza La familia de Aldo Cajiano Rubén Gutiérrez Mirá este gran cantor Uruguayo Hola Diego Hola Ivón Hola Hola Este No la veo a Jessica Dice en el Face Claro Dice Buen comienzo de año Buen año Que lindo el programa Muchas gracias Eh Rubén Mi hija está Veraneando Vacacionando En Soriano Allá con la familia Un beso para ella Por si se llega a conectar De alguna manera Un beso para ella Y que los reyes Se porten como Ella merece Exactamente Y sabes quien nos está saludando El que va a cantar en instantes Ah que bueno Marcelo Garay Muy bien Que a lo largo del año Va a estar resonando Con la cortina musical Pero también en la difusión del disco Vamos a estar escuchando Algún tema que otro Perfecto Así que gracias Marcelo Garay Y te felicitamos Por este nuevo material Por ahí cantaba Eh Y estuvimos visitando la estancia Este La Baguala Increíble ¿no? Estaban conectados ya ustedes dos Vos sabés que quedé inspirado En la fotografía de tu disco Que está espectacular Yo digo Le voy a copiar Igual Aparte Y el otro de la cerca esta El Quirale Ah el de la portera Bueno vos estás Del otro lado digamos ¿no? Pero está en una onda canchero Claro Con la manito en el bolsillo Yo eso no Dice Como esperando el taxi Viste Bueno ahora ya viene Dice No pero está bien Vos estás del otro lado Yo estoy medio paisano Con tu Toda tu El atuendo gancho Lindas fotos también Las que tomaron Y esa Que están los dos En la payada Con José Hernández Un beso para él También esa está muy linda Ahí con ese césped hermoso Todo Está bueno el material che Y acá hay una presentación De Carlos Benavides Nada más ni nada menos Como una Tipo ¿Cómo es que le llaman? Prólogo Un prólogo Del disco Un nuevo trabajo de Marcelo Garay Nos ofrece como el Canasto del Quintero Con sus verduras frescas y aromadas Canciones de textos propios O compartidas Con otros autores Pienso en el riesgo de la creación Pienso en el riesgo de su otro oficio Bombero En las instancias en las que Dios o el destino Le han dado a enfrentar con su familia Con sus compañeros Pienso y digo que este tiempo poético musical Que nos propone Marcelo Es consecuencia de su madurez Y sensibilidad De muchacho honesto De cantor definido Sabedor de cuál es el camino Una parte para los músicos Que dibujan con sus armonías Una hermosa coreografía En sus canciones No estoy solo en esta empresa Vienen familia y amigos Y un pueblo que da certeza A lo que canto y escribo Dice Carlos Benavides Qué bueno Qué lindas palabras Qué lindo Che, qué bueno Yo sabía que la otra profesión Era de bombero Que es una profesión Muy sacrificada Y solidaria Sí, sí, sí Dice Vamos arriba a la baguala Un saludo a Gustavo García Un grande Dice, ¿viste? Te sacamos la foto, eh Se potenciaron los fogones, ¿no? El fogón de acá Y el fogón de allá De la sociedad criolla Sí, sí, todo, todo, todo Y acá nos está mandando Ay, poneme el nombre Poneme el nombre, por favor Que no tengo este número agendado Gaucho, querido Acá nos están mirando en el Facebook Desde Fray Bento Pero ya me va a poner el nombre De este cantor, eh Ah, capaz que es Edison Edison A ver, a ver, puede ser Porque él dice que está escuchando Desde Fray Bento Edison ¿Cómo es el nombre? Edison Fernández Ah, Edison Fernández Claro que sí Porque él dice eso De que está desde Fray Bento Capaz que es él Bueno, vamos a irnos a la música Vamos a irnos a la música Vamos a escuchar El tema que integra La nueva presentación Del programa Edison Fernández Claro que sí Ahí lo tenemos A Edison Ya te voy a agendar Edison, querido No tenía el número agendado Ya te agendo Y ya te tengo guardado acá Y en cualquier momento Te estamos pegando el grito Para que vengas por el programa Eh, mensajitos de texto Pero antes A ver, vamos a leer Qué dice por acá Buenas tardes a todos Gente de la patria grande Eh, buen programa Yo levanté el postre El treinta y uno Dice, gracias Estaba muy rico Saludos Manuel López Manuel, Manuel muy bien Que él se llevó el premio De Diana Claro que sí Diana Delicias Una genia Una genia Gracias por decirlo Manuel Porque Exacto, exacto Diana, este Voy a buscar por acá El mensaje que me mandó Este Desde luego Diana Delicias Se portó genial Quiero mandarle un besote Para ella Para su hijito Y la gentileza De De habernos Concedido ese postre Y que haya tenido La amabilidad De 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 acercárselo Al Al querido oyente Manuel López Que ya compartimos fotos En la página De nuestro programa La gente lo puede conocer A Manuel López Para ver que es De verdad Sí existe Y el postre Espectacular Me quedé con ganas De ir a comer Un trocito De ese postre Claro De chocolate El de chocolate Espectacular Todos tenían una pintacha Bárbara Acá tengo Acá tengo Para un poquito Este Sí Sí Este Diana Diana Delicias Que le voy a pasar el teléfono Dicho sea de paso Para que Si se quieren contactar Con ella Ella hace todo tipo De trabajos De repostería Tiene también Pueden seguirla En Instagram Diana Perdomo Variolet Voy a reiterarlo Porque lo estoy leyendo Desde la tarjeta Y yo soy Meo chicato Che Diana Perdomo Variolet Todos juntito La buscan en Instagram Y si no se conectan Con Diana Delicias Pastelería Artesanal Al 099 600 656 099 600 656 Felicitaciones A Manuel López Y nos vamos A la música Esperando que todos Los amigos Se conecten A través de mensaje Y vamos a hacer El sorteo ¿Ese? Lo que me comentaste ¿Cómo es? Es una propuesta Que Rubato Quiere agradecer A los fieles Ollentes Del programa El Fogón La Patria Grande Y les ofrece A los tres primeros Que manden mensaje Una clase abierta Gratuita De nuestro taller A mover las neuronas A desarrollarse El miércoles 8 de enero A las 17 horas En Rubato Que es Genial Juan Polié 1543 Esquina Bransen Así que Manden sus mensajitos Al 095 220 211 Diciendo Quiero ir al taller Y los tres primeros Van gratuitos Perfecto Ya escucharon A mover las neuronas Gente linda No se nos queden Atrancados En la casa Hay que ponerse En actividad Aquellos amigos Que no salen a la playa Porque le temen al sol Y porque acá Y porque allá Son actividades Diferentes Lindas Para compartir Lúdicas No son pesadas Ni densas No se hagan una idea Que son difíciles Simplemente son distintas Y aparte que se hacen amigos También Porque viste que te conoces Con nuevos amigos Porque es grupal Exacto Te vas conectando Haces esas conexiones De amistades Que son muy buenas Y muy sanas Para todos nosotros Es cierto Es cierto Así que dice Yo estoy con Jacqueline y Graciela En el horno Dice En el programa de Sacú Que grande Un abrazo grande Edison Y ahí nos está mandando fotos Y un beso también Para estas grandes comunicadoras Como son Jacqueline y Graciela Claro que sí La verdad que sí Ellas estaban Los días jueves Los jueves No sé si ahora La verdad que Perdón A las 5 de la tarde No sé si Los jueves de verano Están o no Pero Era los jueves de tarde Sí Y bueno Y acá tengo en mis manos 6 pimientas En grano Que es uno de los condimentos clásicos Pero tiene más de 80 variedades Más de 80 variedades Condimentos El Fogón Este para mí Es el mejor A vos que te gustan Las comidas bien sabrosas Espectacular Si todavía no probaste Los condimentos El Fogón No lo dudes más Y no estés esperando A ver que te caiga Un milagro del cielo No Vas a ver que rico Que te queda Todos los preparativos Que haces en la cocina Si haces un asado Si haces una ensalada Si haces este Todo tipo de preparación Gastronómica Lo que venga Condimentalo con condimentos El Fogón Que es lo mejor de lo mejor Y muy sano Y natural Sin conservante Claro que sí Condimentos El Fogón Como siempre te comentamos Que es una compañía de sabores Con historia, arte y tradición Presentes en cadenas de carnicerías Poyaderías Pescaderías Y en innumerables Emprendimientos gastronómicos Con más de 80 variedades En especias y condimentos En sus diferentes presentaciones Para el hogar Comercios E industrias gastronómicas Porque viste que Tenemos estos sobrecitos Para la familia Pero también para los restaurantes Empresas grandes Parrilladas y demás Que necesiten a granel Se comunican con condimentos Del Fogón Y tienen presentaciones Más grandes también Igual estos rinden muchísimo Sí Aparte que son Adentro vienen los envases Herméticos Ah, sí Adentro Que no le entra humedad No No le cambian el sabor No La temperatura La temperatura no lo condiciona Son espectaculares Industria uruguaya Amigos Apoyemos eso Exactamente Exactamente Bueno Como decimos Productos naturales Totalmente naturales Materia prima Especialmente seleccionada Para la elaboración Sin sal Sin químicos Sin aditivos Y sin conservantes Podés visitar La página web www.condimentoselfogón.com.oy Y conoce más sobre nuestros productos Como te decía ¿Querés conectarte con Condimentos El Fogón? Hay dos líneas El teléfono fijo 2695-8001 2695-8001 Y si no el fono clásico 096-565-875 Como siempre Condimentos El Fogón Desde 1978 Abrazando a las familias uruguayas Con calor, aromas y sabores Y nos vamos Nos vamos a la música Con Condimentos El Fogón Justamente Chacarera Pal Fogón Con la gentileza Del amigo Sebastián En los controles Lo escuchamos A Marcelo Garay De su nuevo disco Por ahí cantaba Chacarera Pal Fogón Para toda la audiencia De Uruguay Y el mundo Adelante Chacarera Pal Fogón 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 Gracias por ver el video. 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 Exacto. ¿Qué? Es un taller para el cual... También, si quieren consultar, como no... Exacto. Un programa, dice... No, sí, tienes que hacer todos. Me encanta, Alanis. Me encanta, me encanta que estés siempre con nosotros, ¿eh? María Teresa también está en la audiencia. María Teresa Barba. Sí, 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 un saludo para ella. Yo voy a chequear un poquito. Vamos a hacer una canción. Vamos a hacer una canción muy linda. Muy linda, ¿eh? Sí, alegre. A ver, a ver, vamos a ir... A ver, a ver... Dame un segundito... A ver qué dice la gente por acá... Ajá, ah, tenemos varios mensajitos, sí. Este... Benjasmina Jiménez, una querida amiga de acá de Florida, ¿eh? Qué lindo. Hola, gente, buenas tardes. Que vivan los fogones. Un beso para la cantora Ceci y feliz día de reces. Saluda a los locutores, nos dice Benjasmina Jiménez. Muchísimas gracias. No, vos también. Joana Luján Cuiñas Dice, hola gente, buenas tardes, muy bueno El programa Saludos desde Coronel Dorregel Provincia de Buenos Aires Quisiera que por favor si pueden pasar Una milonga cualquiera para escuchar Con mi abuelo Que estamos trabajando bajo la lluvia Ah, la maula, pero llueve en Argentina Es que acá está raro Vos sabés que me enteré que se suspendió La fiesta de mi amiga Nieves Iglesia Ay, pobre Y me llamó la atención porque estamos acá a Montejo Con un sol que raja la tierra Y allá aparentemente llueve entonces El tema climático se suspendió Que bárbaro, bueno che, como difiere la distancia No, pero va a venir para acá Me parece que mañana Bajo agua che Bueno gente linda Recordamos 095-220-211 Para mandarse un mensajito Si quieren participar en este taller A mover los neuronas 095-220-211 Ponen quiero participar del taller Y los tres primeros que se anoten Van gratis Así que la primera sesión del taller Ya sería gratuita A ver qué dice A ver si este es el mismo Ah no, acá para Ah y tengo otro mensaje de Néstor El poeta del buceo Que me lo mandó más temprano Siempre es un placer escucharlo Nos dice Raúl de Solís de Mataojo Bueno, qué audiencia Está en un espectro tan amplio Exacto, de Maldonado Solís de Mataojo Allá Maldonado La Valleja Está ahí en el límite La Valleja con Que inauguraron una muy linda plaza La remozaron a la plaza Esa por la que uno pasa en la ruta Sí Está muy linda Mirá, el Néstor Nuestro querido poeta del buceo Dice El tiempo que siembra avanza Y el otro año que comienza La gente que vive y piensa Lo esperé con esperanza Un sueño siempre se alcanza A pedirlo de ojos cerrados Los momentos esperados Poder complacer vivirlos De corazón compartirlos Con nuestros seres amados Feliz año nuevo Nos dice Néstor El poeta del buceo Bien, Néstor Siempre ahí Vamos, Néstor Inspirado, Néstor Exactamente Bueno, el abrazo enorme Para nuestro querido compañero Luis Bulfo Que ya dentro de un rato También va a salir a través del disco Con un tema de su repertorio También vamos a estar homenajeando A nuestros niños ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes de ir a la pausa Vamos a ir con un tema Que se llama 6 de Enero Ah, nada menos 6 de Enero Y ese va a ser el homenaje En la voz de El payador Eduardo Moreno Tórtora Payador A quien aprovechamos A saludar Y recordar Una de las veces Que nos visitó Aquí en el estudio De Radio América El payador Que estuvo Más de 30 años Radicado en Panamá Y que volvió En estos tiempos A vivir nuevamente En su tierra natal Así que el abrazo para él Y recordamos Una de las Obras célebres De Mario Eduardo Moreno Tórtora Perdón Una obra Que la han grabado Infinidad de autores Y nos contaba En aquel entonces Cuando nos visitaba Que dice que en Argentina Resulta que tuvo Tuvo inconveniente Hasta con la Con la El registro del tema Porque resulta que Un vivo Por llamarlo de alguna manera Con el mismo nombre Se lo adjudicó Se lo adjudicó En Argentina Y el señor Llamaba Eduardo Moreno Entonces Este Tuvo que ir a reclamar Allá a la Argentina Los derechos de autor Porque lo estaban grabando Y se lo adjudicaban a otro Y fue a cobrar Los derechos de Argentina Y resulta que estaba registrado Por otro Eduardo Moreno Mirá como son las cosas ¿No? Aunque te digo Payador Diego Sosa No debe haber mucho No, no ¿Por qué es tranquilo? Que no Diego debe haber mucho Pero Diego Sosa Hay poco Así que los temas De Diego Sosa No te van a usurpar nada No creo que un chacho chifle Nos vamos con este homenaje A los niños En esta previa Del 6 de Enero De Reyes El tema que se llama 6 de Enero De la autoría Eduardo Moreno Tortora Homenaje para todos ellos Pausa Y luego de la pausa Seguimos Haciendo Patria Vamos arriba El 6 de Enero Vamos a hacer el de Amaneció el 6 de Enero Con su dorada promesa Sueño de los zapatitos Con una esperanza nueva Sueño de alegre inquietud Y reprimida impaciencia Carlitos Es un pequeño Que con otros niños juega No cabe en sí De alegría Cuando lo llama Y les muestra Una pelota de fútbol Sus cuatro autitos De cuerda Y una flamante Escopeta Igual a las verdaderas Que le trajeron Los Reyes Bajando desde una estrella Una niña Que en sus brazos Adormece Una muñeca Les describe A los heraldos De la ilusión Siempre fresca Son tres Melchor El más joven Gaspar Con su barba espesa Y Baltasar Con la piel Como la noche De negra Hay un niño Que no ríe Ni se acerca A los que juegan No aparte Sus ojos tristes De la flamante Escopeta De la pelota De fútbol Y los autitos De cuerda Tiene apenas Cinco años Y un tesoro Inocencia De pronto Rompe a llorar Les conmueve Su tristeza ¿Qué es lo que tiene Negrito? ¿Por qué lloras? Y él contesta Es que este año Me olvidaron Los Reyes Ya no se acuerdan De llegar hasta mi casa Porque Esta mamita enferma Papito Está sin trabajo Y lo que sobra Es pobreza ¿Por qué me olvidan Los Reyes? ¿Por qué a mi casa No llegan? Carlitos Emocionado Hasta en el grito Se acerca Y dice No te olvidaron Se equivocaron De puerta Mirá lo que te dejaron En mi casa Esta escopeta Y esta pelota De fútbol Y estos autitos De cuerda Se la aproxima Sorriente Y sus juguetes Y sus juguetes Le entregan De un pedacito De su alma Pero bien Vale la pena Por ver Dichoso A otro niño Que solo tiene Pobreza Y le grito Mientras corre Grita con todas Sus fuerzas No me olvidaron Los Reyes Se equivocaron De puerta Estás buscando El mejor sonido Para tu cumpleaños Para tu casamiento O evento en general Contratanos Adi Sound Te traemos Discoteca Amplificación Publicidad rodante Audio Iluminación Pantalla gigante Para que te diviertas Con todos tus amigos Diez años de experiencia Avalan nuestro trabajo Adi Sound Contratanos Al 094 13 55 95 Adi Sound Siempre junto a vos Granja Agrópolis Granja Agrópolis Venta de frutas Y verduras De excelente calidad Por mayor y menor De la granja A su mesa También vivero Hortícola Estamos ubicados En ruta 6 Kilómetro 26 En Palme de Sauce Teléfonos Teléfonos 22 96 93 02 Y celular 094 01 35 75 Horario De 7 A 11 Y 30 Y de 14 A 16 30 Granja Agrópolis Quédate conmigo No quiero perderme de ti Ni un segundo Atención a los amigos De la zona de Colón Y barrios adyacentes Banadería La Francesa Le ofrece a todos los clientes Gran variedad de roscas Biscochos Lácteos Bebidas Productos de roticería Y mucho más Tiene para ofrecerles Las mejores promociones En servicio de lunch Para fiestas Y gran variedad de pizzas Y fainás De viernes a domingo Panadería La Francesa Los atiende Los martes A jueves De 8 y 30 A 22 horas Los viernes Y sábados De 8 y 30 A 3 de la mañana Y domingos De 8 y 30 A 1 de la mañana Haga su pedido O por consultas Al teléfono 2321 1515 2321 1515 O visite su local En pasaje J 1724 Esquina Aparicio Sarabia Barrio Colón Montevideo Panadería La Francesa Aberturas El sótano Tiene todas las semanas Ofertas especiales Para nuestros oyentes El mejor precio Y la mayor calidad En sus cuatro casas Somos fabricantes De aberturas En aluminio PVC Chapa Y madera Con respaldo A nivel nacional Puertas a medida Ventanas batientes Y corredillas Consulte Precios Y pida su presupuesto En sus cuatro sucursales En Pando Aberturas El sótano Los espera En avenida Rubel 962 Y con el teléfono 2292 9695 En la Costa de Oro Abertura Sur En avenida Giannatasio Kilómetro 23300 Con el celular 094 335 596 Aberturas La esquina En calle Aero Sur Y calle Federal Número 4 Próximo al shopping Costa Urbana Con el teléfono 2696 95 86 Y celular 095 010 162 En la zona De las Toscas Nuevo local Abertura Celeste Ruta Interbarniaria Kilómetro 47 Teléfono 4376 99 13 Aberturas El sótano Italia Containers Lo mejor En construcción De container La casa De tus sueños Confortable Y de excelente Calidad En construcción Y confort No dudes En llamar Estamos En ruta 6 Kilómetro 26 En Palme de Sauce Canelones Comunicate Al 094 64 07 48 Italia Containers Condimentos El Fogón Somos una compañía De sabores Con historia Arte Y tradición Presentes En cadenas De carnicerías Pollerías Pescaderías Y un sinfín De emprendimientos Gastronómicos Con más de 80 Variedades De condimentos En sus diferentes Presentaciones Para el hogar El comercio O la industria Gastronómica Elaboración Con productos Naturales Con materia prima Especialmente seleccionada Sin sal Sin químicos Sin aditivos Y sin conservantes Visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy Y conozca más De nuestros productos Realice su consulta O su pedido Al teléfono 26 95 80 01 O al celular 096 565 875 Condimentos El Fogón Desde 1978 Abrazando a las familias Con calor Aromas Y sabores Invierta en publicidad El Fogón de la Patria Grande Y Radio América Le ofrece la mejor oportunidad Para dar a conocer Su producto O su servicio A la mayor audiencia De la radiodifusión Del Uruguay Comuníquese Con los teléfonos De la producción 095 220 211 O 2211 2256 Precios promocionales Pase a formar parte Del programa más escuchado De la radiodifusión nacional Vamos, continuamos Queridos amigos Qué gustazo de estar con ustedes Compartiendo esta tarde Maravillosa en Montevideo Cuando son las 16 horas y 10 minutos Contentísimos De recibir los llamados Al 2-421-21 Como el del amigo Santana Que ya va a llamar Y nos estaba haciendo Algunas anécdotas Le digo Bueno, hacele, llámalo Y nos contás al aire A ver Este Porque eres un poquito Más grande que yo Capaz que tiene otras anécdotas Un poco más Este ¿Sobre Reyes era? Sí Ah, güey Sí, sí, sí Este No Santana siempre está al firme Sí, siempre Hay muchísima audiencia prendida Yo, este De mi parte Sinceramente Mi infancia Fue un poco Este Mea pobretona Pero los recuerdos Son muy Muy Este Muy lindos Muy lindos Por lo menos Los más lindos Los más positivos Los que tengo en el recuerdo Este Los guardo En el tesoro del corazón En el cofre del corazón Igual los reyes Siempre se ingeniaron Sí, siempre Igual reciclaban Los reyes Sí, siempre Realmente magos Eran Eran magos Sí Magos Más después de toda la fiesta Todos los gastos que hay Hay que ser mago Para poder regalar El 6 de enero Porque aparte a veces Uno que no tenía conciencia Hacía unas listas Que eran Este Totalmente Sí, sí Ideales Era una cosa Que no podía Bajarse la realidad Es verdad Y ellos se las ingeniaban Para de repente Una cosita De todo ese listado O algo parecido Y uno después que venía Se conformaba con lo que viniera Era Era aquello mágico De levantarse Y de ir a ver Lo que había en los zapatos Qué lindo Eso es bueno Eso es inolvidable Tenemos un llamado Seba ¿Quién habla por ahí? Bueno Oh Santana Mirá te estábamos sacando el cuero Será lo único que se puede sacar hoy en día Porque después Pero qué lindo recuerdo Muchachos Primero Feliz año Muchas gracias Que nos falta la salud y el trabajo Es verdad Dos cosas fundamentales En cualquier familia Cualquier persona Y saben que yo tengo una anécdota Que fue muy alegre ese día de Reyes Y a su vez tuvo un dejo de tristeza Ajá Vos sabés que Los Reyes siempre visitaban La casa de mis padrinos Ah mirá Que vivían ahí en la calle 19 Apedil Frente al Al club El club de fútbol Dice que hay Ahí en el Prado Sí Sí Wander El que está pegado a la rural Bueno Ahí cerca donde está el jardín botánico Claro El que está pegado a la rural Ahí Ahí está Ellos vivían en 19 Tenían una enorme casona Tipo holandesa Y bueno En los veranos Ellos partieron hace muchos años Pero me dejaron Un gran recuerdo Mis padrinos En los veranos Se alquilaban casas En la zona de las playas Ajá Este Generalmente En las playas de Montevideo Y en una oportunidad Mirá Yo tenía 5 o 6 años Pero no me puedo olvidar nunca Dice De esos Reyes Este Ellos habían alquilado una casa En Punta Gorda Sí Donde Una parte de la casa El frente Digamos Estaba a nivel de la calle Pero la parte Del patio Del fondo Tú podías bajar A la rambla Por una gran escalinata Muy inclinada Mirá Era casi una esquina Los Reyes Me dejaron En la casa Mis padrinos Un precioso Camión de madera Con fondo de lona Qué lindo Pero hermoso Enorme Y bueno Anduve toda la mañana Disfrutando el camión Iba desde la escalera Que daba la rambla Y daba vuelta A la esquina Hasta la calle En una de esas Se me dio por subir La escalinata Y dejé el camión Para ir a tomar agua Verano Chiquilín chico Tenía que subir La escalinata Pero cuando bajé Los Reyes Magos Se ve que me habían Llevado el camión Nunca No te No te puedo creer Pero me quedó eso De un 6 de enero Ay lo disfrutó Entre la alegría Y la tristeza Sentí Una gran alegría Pero a las horas Extrañé Y solamente me quedó El recuerdo Sí, pero en ese entonces El ministro del interior Era Bonomi Sería algún Igual que O capaz que era el padre Bonomi Porque hasta en ese entonces Había inseguridad Qué barbaridad Mirá lo que te digo Yo tenía 6 años Y mi padre trabajaba Él había trabajado en Funza Y trabajaba en Giringueli En Enrique Giringueli Que fabricaban cubiertas En la ruta 1 Ahí cerca pasó la arena Ajá Y nosotros vivíamos ahí Habíamos alquilado Una casa al frente Y había inquilinos En otra casa al fondo Que muy buena gente Me acuerdo que no eran Porque un día Mi padre buscaba el cinto Porque jugábamos a los caballitos Con mi padre Ah, nos divertíamos Mi hijo era un clave No era, no era Jugábamos los caballitos Al palo de la escoba Ah, y con la escoba Con la escoba también El caballito Y a jugar a los soldados Ah, está loco Que se portaba bien No era para que sigas Yo, sosita y te lo hago corto Sí Podés creer Que mi padre Trabajaba en el horario nocturno Y a mi madre Le gustaba muchísimo leer Sí Y no leía cuento Y nos quedábamos con ella Acostado en la cama Y a veces venía papá Y le daba lástima sacar a los burillos de la cama Entonces se quedaba en una de las camas nuestras Que eran cama turca Ajá Y se quedaba ahí A la mañana siguiente se despierta el viejo El cinto ¿Vos dónde me metió en el cinto? Nosotros nos lo agarramos al cinto ¿Y dónde está el cinto? Y el cinto Y la camisa Y la camisa Y dice mi madre Para un poquito Fue arriba de la heladera Y el monedero estaba Pero estaba vacío Ay no Se ponen a mirar ¿Vos podés creer que habían sacado El mosquitero de la ventana? Porque era verano No Habían entrado Le habían robado el pantalón Y la camisa de al lado de la cama de él Ah De la cama ¿Viste? Soy de profundo también Se despierta Ni se sabe lo que había pasado Sí Lo lastiman Está loco Pero ya en esa época Que yo te hablo De cincuenta y pico Sesenta años atrás Ya lo sabía Hay muchos más Un abrazo muchacho Gracias Santana Y que la felicidad de los reyes Continúe por generaciones Exacto Porque eso para un niño Es algo inolvidable Es verdad Es verdad Vamos arriba Chau chau Feliz año Feliz año Vamos arriba igualmente Nos vamos con chamarrita de una bailanta En la acordeona Junto a Ivonne Esquivel Y que les hable Diego Sosa Para saludar a todos los bailanteros Che De una bailanta con acordeón Hasta la luna con el sol De una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy De una bailanta con acordeón Hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy Y por una sola fiesta Me dudé con el patrón Y por una sola fiesta Me dudé con el patrón Que me dijo parrandero No me pisa en el galpón Que me dijo parrandero No me pisa en el galpón De una bailanta con acordeón Hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy Y me habló de obligaciones Del trabajo y la nación Y me habló de obligaciones Del trabajo y la nación A mí que sembré en sus campos Mi pobreza y mi sudor A mí que sembré en sus campos Mi pobreza y mi sudor De una bailanta con acordeón Hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy ¡Vamos! ¡Vamos! Lo miré medio sonriendo Y monté en mi redobón Lo miré medio sonriendo Y monté en mi redobón Paramo dijo el mosquito Paramo dijo el mosquito Al huey que rompe el terrón Paramo dijo el mosquito Al huey que rompe el terrón De una bailanta con acordeón Hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón ¡Vamos! Y en eso estoy ¡Vamos! ¡La última que se acaba! Mucho hablar de obligaciones Nada de farrapeón Mucho hablar de obligaciones Nada de farrapeón De una bailanta con acordeón De una bailanta con acordeón Hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy ¡Vamos! De una bailanta con acordeón Hasta la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¡Qué lindo! Espectacular, espectacular Lo de Fogón está en la Fule Están preparando un nuevo repertorio para este año Exactamente Como siempre invitamos a los organizadores Quienes están en las peñas Son los espectáculos Bueno A tener presente la propuesta del Fogón Que es una propuesta alegre Donde la música de la guitarra y el acordeón Se entrecuela entre los invitados Y pasan genial Como siempre Con buena música, alegría y simpatía Como siempre los del Fogón ¿Cómo tenés que contactarnos? 092-490-542 092-490-542 Así que, bueno Estamos contentísimos De seguir recibiendo mensajes Al 095-22211 Queremos saludar a Alejandra Ordóñez Que nos está escuchando Desde Margarita, Santa Fe Un besote para ella Para todos los muchachos del Taller de Payadores La Asociación de Payadores Amigos del Folclore Y a la gente del Facebook Muchísimas gracias por siempre estar conectado Voy a leer algún mensajito más Y seguimos con la música Con la comunicación Junto a los oyentes De Radio América Y el mundo ¿Tenemos un oyente para salir al aire? Sí, tenemos un oyente Que es María Teresa Que nos estaba diciendo Que quería llamar desde el Fijo Y bueno, ahora le dijimos al operador Así que... Muy bien Vamos a saludarla a Graciela Bainotti Que nos manda saludos desde Blackier Desde Blackier nos está saludando Muchísimas gracias a todos A todos por estar siempre poniendo algún mensajito Escuchando nuestro programa Recuerden que estamos invitando a todos los amigos Que quieran participar en este taller Que se llama Moviendo las Neuronas Contanos un poquito Así le recordamos a la audiencia Sí Este taller va a comenzar este próximo miércoles A las 5 de la tarde El miércoles 8 de enero En Juan Polié 1543 Esquina Bransen Y consiste en hacer ejercicios Para movilizar las neuronas De los dos hemisferios Derecho e izquierdo Son ejercicios fáciles O sea que aunque sean personas de tercera edad Los pueden realizar Algunos son en mesa Escritos Con lápices Lo único que se le pide que lleve Si quieren llevar alguna hoja Algún lápiz Y no se los provemos Muy bien Dice Margarita Muño Hola Diego Te estoy escuchando Desde La Paz Entre Ríos Argentina Espero me pases una milonga La que tengas en la programación Te estamos escuchando Ahora te voy a cantar una milonga en vivo Porque no tenemos ninguna programada por acá Néstor Hugo Sánchez Charlize Efraín Sánchez Alejandra Ordóñez Bueno hay un montón de amigos conectados Pero tenemos un llamado ¿Quién habla por ahí? Hola ¿Qué tal? Feliz año nuevo Bueno Feliz año Teresa Feliz año nuevo Bueno Yo ya estoy preparando el pastito La agüita Y espero que lleguen Porque Lo que pasa es que tengo una duda No sé si dejar alpargatas O viejitas O chancletas O tacos alfileres No sé No sé No, tacos alfileres No, no, no Dejá uno Era un solo zapato Nosotros dejamos Para que se dé cuenta de su edad Los reyes magos Usted tiene que poner un tamango de cuero Ah Bueno Claro Ah, esta señora debe ser Pero que sea femenino el tamango de cuero Claro Que sea un zapato de dama Póngale un moño Aunque sea arriba Porque esos tamangos de cuero Son unisex Vio Aquello de suela de madera Dios mío No le hagas caso María Teresa Hicieron uno sin calcuer Que era lo que yo usaba Vos tenés que dejarles agua y pasto para los camenses Escuchen una cosa importante Ah, que es muy importante Porque es también parte de nuestras tradiciones Sí, sí Este, el rey San Baltasar Usted sabe que hay tres reyes magos Sí Algunos dicen que había dos Otros, dicen que había cuatro Pero no Sí En realidad eran tres Melchor, Gaspar y Baltasar Ajá Y Baltasar era el santo negro Sí Ahí está Ese santo negro que representaba, dicen, al África, ¿verdad? Ahí está Es uno de los santos que más en América En estas zonas del río La Plata En Corrientes, Entre Ríos En esta zona acá en el Uruguay También en el norte Se le veneraba muchísimo Se le tiene mucho aprecio Y acá en Montevideo Que era una colonia, por supuesto, con negros africanos Sí También se le conmemoraba siempre Así que el rey San Baltasar Como se le conoce Es uno de los santos De los, digamos, de los reyes magos Más queridos Y siempre el 6 de enero Se hace lo que se llama Las llamadas de San Baltasar Es verdad, sí En honor a ese santo, sí Los estoy invitando A todos los que quieran estar Todos los niños Van a estar los reyes magos También por ahí Va a haber juguetes En algunos lados Algunas instituciones ¿Usted le va a poner agua al pomo? No ¿Eh? No, no, no ¿Se puede seguir usando el pomo Como se mojaba antes, ¿de acuerdo? No, no, no Está prohibido Sí Está prohibido Ah, mirá Antes El viejo refrán Si yo te digo que apretar el pomo Porque se viene el carnaval ¿Cómo era que decís? Pero eso no es carnaval Esto es Las llamadas no corresponden al carnaval En este caso Ah Es una manifestación Ah Es como cuando ustedes van Por ejemplo Algo tradicional Eso son tradiciones Eso son tradiciones No es porque sea Semana Santa No, y en sí El carnaval Como el que conocemos En el teatro verano Viene Más bien del lado europeo Sí, claro Con toda esa indumentaria Colorida Todas esas cosas son Este Viene del tiempo Desde hace Dos o tres siglos La llamada con los tamboriles Es una cosa muy antigua Una cuestión africanista En la zona sur y Palermo En el barrio de Encinas Justamente allí También Van a salir desde la calle Isla de Flores Y Yaguarón A las cuatro y media ¿Cuándo es? ¿Mañana? Mañana 6 de enero Sí Este Las llamadas van hacia Hacia este Todo por la calle Isla de Flores Hasta Este La calle Minas Que allí donde está La casa de la cultura Afro-Uruguaya Y bueno Y ahí quiero saludar En esa casa Mándale un apretado brazo A Tomás Chirimini Como no Que es mi amigo del corazón Como no Lo quiero a él Y a todos los amigos De la casa De Mundo Afro Este Y quiera Dios que mañana Sea una fiesta verdadera Recordando Al Al Santo Patrono De 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 las llamadas Este Y bueno Y también a festejar El día de los reyes De los niños Para los niños Que los niños Es muy importante Que mantengan esas Como decían ustedes Muy bien allí El señor Santana Y todas esas personas Y esos versos tan bonitos De 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 Moreno Este Y que le mando un saludo también Este De la ilusión De que los niños Realmente aprendan A dar Porque lo más lindo Es dar No recibir No solamente Yo quiero Yo quiero Yo quiero Sino que Ese niño Como en el caso De Carlitos En el verso De Don Eduardo Te juro que Hoy estaba de mañana Programando los audios Y lloraba solo Pero como un bobo Escuchándolo A ese verso Te juro que me emociono Lo escucho diez veces Y las diez veces me emociono Por eso digo Hay que enseñarle a los niños Eso Eso no se aprende Hay que hacerlo ¿No? Es decir Que los niños Que los niños aprendan Que es más lindo dar Que recibir Muchas veces Es verdad Que es tan importante Darle a otro niño Que no tiene O que tiene menos O que O que le gusta Lo que yo tengo Porque simplemente Los niños a veces Quieren algo Que vale dos pesos Y dejan otra cosa Que vale millones Pero el ejemplo Que deja el verso Eduardo Es el Ese ejemplo De compartir Exacto Más allá de dar O recibir Compartir Exacto El compartir Ese ejemplo Es un ejemplo Muy sano Para los niños Pero eso Eso lo tenemos Que enseñar Los mayores Porque a veces Nosotros le damos Mucho, mucho, mucho A los niños Y no es eso Lo que ellos quieren De repente Ellos con una cosa Muy pequeña Y muy sencilla Se conformarían Digamos Y lo más lindo Que pueden hacer Los padres Esto se lo digo Porque yo lo hago Con mi hija Más allá De los regalos Los efectos materiales Aprovechen a jugar Con esas cosas sencillas Pero a transmitirle amor A darle cariño En esos momentos Disfruten la niñez Porque pasa tan rápido La niñez Que después Cuando ya son adolescentes Cambian Un montón de cosas Hay que disfrutar la niñez Y enseñarle Todo su amor Muy poquitos años Lo que dura Esta ilusión Y hay que saberlo Y qué enseñanzas Dejan para el futuro Porque el tema Es que todo lo que se siembre En estos años Que ellos son pequeños Es lo que van a hacer Cuando sean de mayores Entonces Es muy importante Eso Que no los atiborremos De regalos costosísimos Que a veces Ni los usan Después O los rompen O los tiran Porque no les interesa Y sin embargo Enseñarles eso A compartir A estar con otros niños A ver otras realidades Por eso Por eso esta llamada Esta gente Que se reúne Para compartir Y van a repartir Juguetes entre los niños Que se ha juntado Entre todas las personas De buena voluntad Que han ido dejando Allí En la Casa de la Cultura Afro Para que todos Se lleven algún regalito Los niños Que estén en ese momento Así que bueno Era eso Un feliz año nuevo Para todos Gracias Y bueno Me voy a buscar Algún tamango Entonces Si no Invéntelo Con bolsa de arpillera Igual Cualquier cosa Bueno Muchas felicidades Y la neurona Mirá No la quiero mover Porque es la única Que tengo Escuchá Es la única Que tengo No sea cosa Que la mueva No hay que mover No hay que mover Hay que mover Hay que mover el esqueleto Después de las neuronas Vamos a mover el esqueleto Un beso grande Un beso grande Nos vemos en cualquier momento Gracias Suerte Suerte Gracias Teresa Barbal Hola Diego Acá escuchando el programa Como siempre Un saludo Un saludo para todos Desde los amigos De la radio Nos dice Carlos Álvarez Gracias Carlitos Mensajes Tengo para leer De William De Carlos Fleitas Que dice Muy bueno Pobres Gracias a Dios Somos todos Y nuestros reyes Eran mágicos Felicitaciones Después Mario Daniel Banfi Dice Mario Banfi Los está escuchando Desde la provincia De Junín Buenos Aires Felicidades Muchísimas gracias A todos Los amigos En Uruguay En Argentina Chile Brasil Audiencia Que todos Los días Son cientos Y miles Que nos acompañan En la transmisión Diaria De todos los días A la noche Este programa Que está De lunes a sábado De 20 a 22 horas Y a veces Y a veces Extendemos un poquito Más Gracias a todos Los que se conectan Y los domingos Este programa clásico Como ya hace Va a cumplir 14 años Gracias A todos Los oyentes Que son quienes Hacen el programa Y a las firmas Comerciales Por apoyar Esta propuesta Que Pretende Seguir Por el tiempo De los tiempos Difundiendo A nuestros artistas Nuestra cultura Y bueno Y es fundamental Que sigamos Adelante ¿Algún mensajito? Justamente Lo mencionamos Hace un rato A la gente En el horno Graciela Núñez Nos manda saludos Desde la barra Y dice Abrazos para todos Berta Castillo Dice Hola Buenas tardes Hoy estamos mejor Con acordeón y todo Muchas gracias Los quiero escuchar Ayer hermoso El programa Mi amigo Cuando andes cerca De Suárez Arrime Seno más Por casa No pasa nada Serán muy bien recibidos Ya saben Yo les voy a pasar el teléfono 095-220-211 Si me invitan Voy A donde sea Yo si no me invitan No voy Porque si no caigo De peludo de regalo Si traen la gaita Y la guitarra Ah Ah no Pero es otro precio Un gran abrazo Felices Reyes Berta de Suárez Canelones Bueno Muchas gracias Berta Un besote para ti Para todos los amigos Hay mucha audiencia En Canelones Bueno Nos vamos a ir Una pausa Escuchando a Luisito Bulfo Vamos a recordar Una de sus obras De su repertorio Pero como siempre Recordándoles Bueno Si en esta época Que es fundamental Reparar la casa Restaurarla Hay que aprovechar A pintar Arreglar Los revoques Las aberturas Pero si hablamos De aberturas Siempre Tienen que recordar De visitar Las cuatro casas Aberturas El sótano Que tiene todas las semanas Ofertas especiales Para nuestros oyentes El mejor precio Y la mayor calidad En sus cuatro casas Son fabricantes De aberturas En aluminio PVC Chapa y madera Con respaldo A nivel nacional Puertas a medidas Ventanas Batientes Y corredillas Consulta precios Y pedir presupuesto En sus cuatro locales En Pando La Casa Central Te espera En Avenida Roosevelt 962 El teléfono 2292 9695 En la Costa de Oro Dos casas Avenida Llanatacio Kilómetro 23300 Celular 094 335 596 Abertura La esquina Te espera En calle Aero Sur Y calle Federal Número 4 Próximo Al shopping De la Costa Urbana Teléfono 2695 Perdón 2696 9586 También Una nueva sucursal De aberturas El sótano Que te espera En Camino Carrasco Y Avenida Bolivia Con el teléfono 094 868 066 De lunes a viernes De 9 a 12 De 13.30 A 18.30 Y sábados De 9 a 12 Y si vamos a probar Unos bizcochitos Con un rico mate Que rico panadería Panadería La francesa Atención a los amigos De la zona de Colón Y zonas adyacentes Panadería La francesa Les ofrece a todos Sus clientes Gran variedad De roscas Biscochos Lácteos Bebidas Productos de roticería Y mucho más Tiene para ofrecerle Servicio de lunch Para las fiestas Que no importa Que hayan sido La fiesta de navidad Eso ya Siempre el cumpleaños Y se viene el cumpleaños De Diego Sosa Hay que aprovechar Pasen por ahí Compren un lanche Me traen para mi rancho Gran variedad de pizzas Y fainá De viernes a domingo Panadería La francesa Los atiende Los días martes A jueves De 8 y 30 A 22 horas Viernes Sábado Y domingo De 8.30 A 2 am A 2 de la mañana El lunes está cerrado Porque tienen que descansar Y tienen una oferta Y tienen una oferta De un baurú completo A 160 pesos Hamburguesa de carne 90 pesos Y con 2 150 pesos Y tiene pizzas Mucho más Haga su pedido Al teléfono 2321 1515 O si no Visite su local En pasaje J 1724 Esquina Pariciosa Arabia Colón Montevideo Mandamos un abrazo enorme A Pablito de Addison Que como siempre te decimos Que si precisas amplificar Cualquier tipo de fiesta Cualquier evento Lo mejor en discoteca Audio, luces, pantallas gigantes Y mucho más Pablo de Addison 094 135 595 094 135 595 Y si precisas Una solución habitacional Para el hogar O el comercio Containers Diseñados Por Italia Containers Que te espera En Ruta 6 Kilómetro 26 En Empalme del Sauce Canelones Con el teléfono 094 640 748 Y también tenemos Granja Agrópolis Que si Quieres comer fresco Y de la quinta A tu mesa Productos frescos Y de una variada Gama De frutas Y verduras De excelente calidad Por mayor y por menor Te espera Como siempre Granja Agrópolis En Ruta 6 Kilómetro 26 En Empalme del Sauce Con el teléfono 094013 575 Horario De 7 a 11 y 30 De 14 16 30 El teléfono 2296 9302 Granja Agrópolis Y también presentando El siguiente tema Vamos a escucharlo Entonces A Luisito Bulfo Con Ardiles Este tema Entonces Para todos los amigos Que nos están escuchando En el país Y fuera de fronteras Luego Pausa Y luego de la pausa Seguimos Haciendo Patria Vamos arriba Danza de amor Y conquista Semilla De pueblo Libra Suelte eso Mocoso Yo ya no he dicho Que no le permito Jugar con mi lanza Si vuelvo A piparlo Le voy a untar El lomo Pa sacarse El vicio De tocar Las armas Empréstemela Un rato Nomás Tata viejo Ya no me lastimo Si ya sé Agarrarla La otra vez Anduve Por matar Con ella Al barcino Grande Que mordió La guacha Pucha Guriartero Si yo lo descubro Que su mantelazo De mi flor Se gana No ha de ver Canejo Que falta El respeto Cuando va A cansarse De sacarme Canas Déjamela Un poquito No sea tan cargoso Que diablo De camote Tiene con esa arma Vaya con los otros A chivear A fuera Y no ande Amolando Pa que Quiere Lanza Porque los gurises Están tramados En guerra Y si yo no dentro Creerán Que es de maula Verdad Tata viejo Que usted va a ser bueno Y va a permitirme Pelear Con su lanza Los otros Ya tienen espadas Grandotas Hechas con los gajos De las palmas Caida Unos lazos Cumbas De trenza De envira Y hasta Boleadoras De huesos Lindazas Los tres Que son cuicos Pa hacerse divisa Sacaron Balletas Del patria De tata Nosotros A falta De trapos Celestes Hicimos Tirita El pañuelo De mama Yo tengo Prontito Mi petizo Zarco Y ahora Solo falta Que me de A su lanza Y encina Yo aprendo Pa cuando Sea mozo No pasar Vergüenza Si hay una Patriada Calle Se inocente No hable De esas cosas Que un gurí Ni juicioso Ni debe Pensarlas Ya se fue Aquel tiempo De la gente Bruta Que añudo De hereje Nomás Se achureaba ¿Cómo? No era lindo Dirá las cuchillas Antes Tal vez Fuera Muchacho Pero ahora Antes Tuitos Eran peores Que los tigres Y la honra Del hombre Estaban Sus agallas Ahora Ni matreros Quedan En los montes Y el coraje Mesmo Cuasi Me hace Falta Porque los cristianos Ya nacen Tan mansos Que de las tacuaras Solo hacen Picanas Pero si la guerra Se hizo Pa los hombres Si usted Mesmo Siempre Me lo Asiguraba Cuando a boca Y noche Sentado Junto Al juego Pa que me Durmiera Me subía En su falda Tan Trastornado Anda Que he olvidado Los cuentos De cuando Era mozo O es que Ya chochiaba Cuando Hasta con pelos Y señales Me iba contando La historia De cada patriada No Eran ardiles De viejo Muchacho Mentiras Que yo iba Trenzando Colmaña Hasta hacer Con ellas Un armado Elazo Pa' Pialar Del sueño Cuando Matrereaba Ah Con Que Ancina Nunca Fue A la guerra Que vergüenza Un hombre Con Tamaña Barba Ahora De castigo Ve a contar Patuitos Tata Viejo Esmaula Tata Viejo Esmaula Estás buscando El mejor sonido Para tu cumpleaños Para tu casamiento O evento En general Contratanos Addisound Te traemos discoteca Amplificación Publicidad rodante Audio Iluminación Pantalla gigante Para que te diviertas Con todos tus amigos Diez años De experiencia Avalan Nuestro trabajo Addisound Contratanos al 094135595 Addisound Siempre junto a vos Granja Agrópolis Venta de frutas y verduras De excelente calidad Por mayor y menor De la granja A su mesa También vivero Hortícola Estamos ubicados En ruta 6 Kilómetro 26 En Palme de Sauce Teléfonos 2296 9302 Y celular 094 01 3575 Horario De 7 A 11 Y 30 Y de 14 A 16 30 Granja Agrópolis Agrópolis Quédate conmigo No quiero perderme De ti Ni un segundo Atención a los amigos De la zona de Colón Y barrios Adyacentes Banadería La Francesa Le ofrece a todos Los clientes Gran variedad De roscas Biscochos Lácteos Bebidas Productos de roticería Y mucho más Tiene por ofrecerles Las mejores promociones En servicio de lunch Para fiestas Y gran variedad De pizzas Y fainás De viernes A domingo Panadería La Francesa Los atiende Los martes A jueves De 8 y 30 A 22 horas Los viernes Y sábados De 8 y 30 A 3 de la mañana Y domingos De 8 y 30 A 1 de la mañana Haga su pedido O por consultas Al teléfono 2321 1515 2321 1515 O visite su local En pasaje J 1724 Esquina Aparicio Sarabia Barrio Colón Montevideo Panadería La Francesa Aperturas El sótano Tiene todas las semanas Ofertas especiales Para nuestros oyentes El mejor precio Y la mayor calidad En sus cuatro casas Somos fabricantes De aberturas En aluminio PVC Chapa Y madera Con respaldo A nivel nacional Puertas a medida Ventanas batientes Y corredizas Consulte Precios Y pida su presupuesto En sus cuatro sucursales En Pando Aberturas El sótano Los espera En avenida Roosevelt 962 Y con el teléfono 2292 9695 En la Costa de Oro Abertura Sur En avenida Giannatasio Kilómetro 23300 Con el celular 094 335 596 Aberturas La Esquina En calle Aero Sur Y calle Federal Número 4 Próximo al Shopping Costa Urbana Con el teléfono 2696 9586 Y celular 095 010 162 En la zona De las Toscas Nuevo local Abertura Celeste Ruta Interlorniaria Kilómetro 47 Teléfono 43 76 99 13 Aberturas El sótano Esta mágica noche La voglio pasar con te Italia Containers Lo mejor en construcción de container La casa de tus sueños Confortable y de excelente calidad en construcción y confort No dudes en llamar Estamos en ruta 6 Kilómetro 26 En Palme de Sauce Canelones Comunicate al 094 64 07 48 Italia Containers Tú debes creer Más ético Que Condimentos El Fogón Somos una compañía de sabores Con historia Arte Y tradición Presentes En cadenas De carnicerías Pollerías Pescaderías Y un sinfín De emprendimientos Gastronómicos Con más de 80 Valiedades De condimentos En sus diferentes Presentaciones Para el hogar El comercio O la industria gastronómica Elaboración Con productos naturales Con materia prima Especialmente seleccionada Sin sal Sin químicos Sin aditivos Y sin conservantes Visite nuestra página web www.condimentoselfogon.com.uy Y conozca más De nuestros productos Realice su consulta O su pedido Al teléfono 26 95 80 01 O al celular 096 565 875 Condimentos El Fogón Desde 1978 Abrazando a las familias Con calor Aromas Y sabores Invierta en publicidad El Fogón de la Patria Grande Y Radio América Le ofrece la mejor oportunidad Para dar a conocer Su producto O su servicio A la mayor audiencia De la radiodifusión Del Uruguay Comuníquese Con los teléfonos De la producción 095 095-220-211 O 2211-2256 Precios promocionales Precios promocionales Pase a formar parte Del programa más escuchado De la radiodifusión Nacional De la radiodifusión El Fogón Algo útil Que bueno Algo es algo Algo es algo Zona de la radiodifusión De la radiodifusión Si hacemos Si hacemos unos versos Improvisados Para cerrar el programa De hoy Que ha sido Muy lindo Che Programa de Reyes Vamos a dejar Para una oyente Que pedía La nocturna La milonga Ahí está Una milonga Nos pedía Del repertorio Bueno Vamos a hacer Una milonga bailable De Julián Plaza Ahí va La milonga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Espectacular! Gracias Diego por ese muy lindo acompañamiento que siempre haces, que me seguís, que intentás, que a veces no te digo ni los tonos Pero precioso, muchísimas gracias Gracias a ti por compartir con nosotros esas músicas espectaculares de la acordeona que nos llena el alma de alegría Y seguramente los oyentes de disfrutar estas canciones A los bailarines les gustan mucho este tipo de milongas porque son picaditas, entonces ellos bailan con esto Exactamente, exactamente Dice, bueno, saludos para todos, feliz año y reyes Manda saludos el Hugo y John desde la aguada floridense y hasta los huesos lo dice A ver si podemos sacarlo, no sé quién es, lo sacamos al aire ya en los minutos porque ya nos estamos despidiendo A ver quién es, lo vamos a escuchar Un mensajito rápido y nos despedimos ¿Jule? Buenas tardes, Diego Sosa ¿Quién habla, Juancito? Payador Diego Sosa El Indio Juan ¡Pero muy bueno eso! ¡Qué linda décima, Che! Felicitaciones Feliz año para todos 57700 Pueden ir gratuitamente los tres primeros oyentes de este programa Que manden un mensajito a la clase de taller abierta que va a haber el miércoles 8 de enero a las 17 horas Tenemos una llamada medio rapidito No, corto, bueno, nos vamos con la improvisación Ya llega el día de reyes y con él las ilusiones Con pequeños corazones que van marcando las leyes Como tirando de bueyes este verso Les propalo y la poesía intercalo Pasando tan lindo rato Con aguapastos, zapatos que tengan muchos regalos Te agradezco, Indio Juan Por la décima machaza Que me hiciste allí en tu casa Te agradece este arayán Mientras los versos se van Cada uno en su querencia Yo aquí en mi reminiscencia Con guitarra y acordeón Los saludo Desde el fogón Y me refiero a la audiencia Hoy en nombre de Esquivel Y Bon que me está Ladeando, es decir Acompañando de ladera en forma fiel Con frescura de jaguel Desde el tallo a la raíz Porque me siento feliz En una forma exquisita Un saludo pa' Silvita Lo mismo el amigo Luis Mas no olvido mi pequeña Que en Soriano veraneando Quizás me estará escuchando Y así mi niñita sueña Y este payador se empeña Por eso este canto le hago Y la ilusión no deshago Con mi guitarra en las manos Que tal vez llegue a Soriano Los queridos reyes magos Pero volvió Sebastián Pero volvió Sebastián Y después ya se nos va La vacación estenderá Con entusiasmo y afán Con la fuerza de un titán Muy morochito lo noto Sin albar un alboroto Siempre en la forma gentil Pa' mí que se fue a Brasil Y no nos trajo garoto Pero el programa termina Y la audiencia está escuchando El próximo domingo Cuando se encienda En la disciplina El fogón Que lo ilumina Desde aquí hasta los Andes Hace que un saludo mande Firme como el Nián Dubái Montevideo Uruguay Fogón de la patria grande Por la hermosa vergencita Que alumbra desde la mensa Y nos da la sutilenza De esta poesía exquisita Si la milonga palpita Ya va a ir cesando las prosas Por la audiencia amistosa Que rodea este fogón Así le agradece Ivón Y el payador Diego Sosa Bueno, muchísimas gracias El domingo que viene Si Dios quiere Estaremos en una nueva edición De este programa Como siempre Trasladando nuestra música Nuestra comunicación Con toda la gran audiencia Del país A seguir haciendo patria El próximo domingo Vamos a estar en vivo Que es el cumpleaños Capaz que traigo Alguna tortita acá Yo no sé si se va a bastar acá Se pierde todos los festejos Sí, vos no estás El próximo domingo, ¿no? Sí, estás Ah, yo pensé Y no me habían dicho Que te ibas de vuelta de vacaciones Ah, más adelante Entonces vamos a compartir Unas tortas Asado con cuero Vamos a traer unas amajuanas de vino Ahí para compartir con Eduardo Con Sebastián Yo que sé a esta altura Nos queda un minuto El próximo domingo Si Dios quiere Los invitamos Gracias Sebastián Gracias Ivón Sí, precioso Pasamos divinos Espero que ustedes también Se hayan divertido Los esperamos diariamente Con la edición Fogón de la Patria Grande Online Que hace Diego Sosa Y nosotros acá de nuevo Desde América Que pasen lindo Y que los reyes Se porten bien con ustedes Que tengan muchos regalos Hasta el próximo domingo Y a seguir Haciendo Patria Chau, chau, chau Nos vemos, nos vemos Sentimiento musical De Raíces Correntinas Hasta aquí hemos presentado El Fogón de la Patria Grande Los invitamos a sintonizar Una nueva edición De este programa El próximo domingo A las 15 y 30 horas Aquí Por Radio América CX46